Lo dijo hace 60 años Fidel, lo que nosotros necesitamos es paz para avanzar, para crear y para trabajar. Pero ese escenario de paz que el líder reclamaba nunca llegó. Aún así, a pesar del cerco económico y de las oscuras maniobras políticas de la mayor potencia del mundo, los cubanos han logrado fundar y crecer y se enorgullecen de vivir en una sociedad en armonía. Y ello les permite, como a estos estudiantes universitarios, a visorlar su futuro en un escenario de paz. Juez, fiscal, abogado, en cualquiera de esas variantes, tratando de hacer lo mejor posible mi trabajo y defender la justicia. Me gustaría seguir ejerciendo lo que estoy estudiando, ejercer lo que estoy estudiando y ser guía de los mejores, viajar por todo el país, conociendo lugares y repartiendo ese conocimiento a personas de otros países, enseñándoles de dónde vengo. Quiero estar en la psicología clínica, no sé, en un hospital y no sé, estar en ese contacto físico con el paciente, ayudarlo. Dentro de 5 o 10 años, esté en cualquier lugar, en una asesoría jurídica, en un tribunal, en una fiscalía. El objetivo siempre será ese, ver una Cuba que se desempeñe en una tranquilidad, que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en plena tranquilidad y en plena paz. El recién graduado usa las herramientas de la filosofía al explicar cómo pesa la paz en el desarrollo de los pueblos. El principal garante es el pueblo, es el protagonista para lograr entonces hacer surf, concentrarse en los aspectos económicos, en los aspectos sociales, en los aspectos que necesita una sociedad para poder desarrollarse. Y acompaña a la Sociedad Cultural José Martí, el movimiento juvenil martiano, en el empeño de fomentar la cultura y la defensa de la identidad. Para esta joven, Martí es paradigma moral en estos tiempos difíciles. Esa noción del sacrificio diario es algo que nos debe acompañar siempre. Y cuando pensemos en lo que está mal a nuestro alrededor, cuando pensemos en lo que nos queda por hacer, hay un ejemplo que siempre va a estar ahí para nosotros, de persona cabal, de persona radical, de persona armoniosa, de persona que no muere con un pensamiento atemporal porque es humanista, porque es universal, y esa persona es José Martínez. Al recibir el premio Lenin de la Paz en 1962, a muy poco del triunfo, Fidel exigía al imperialismo respeto al derecho a la paz para progresar, para crear, para avanzar. Nada ha cambiado de entonces acá. Genocidio imperialista mantenido, una situación que según el joven comandante hace 60 años, obligaba, como ahora, a vivir en una perenne guardia que calificó como el precio de la libertad, de la soberanía y el precio de la paz. En estos tiempos, a pesar de los obstáculos y de las limitaciones impuestas, muchas inteligencias y muchos corazones se ponen en función de los demás. En las universidades, los jóvenes ríen y planifican su futuro, mientras el apóstol defiende desde la inmortalidad de su pensamiento, su república soñada. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Humana.